Muy buenos días, yo quiero en primer lugar agradecer la invitación de Sofofa y la Universidad del Desarrollo y decir también que acepto las dos partes del compromiso que me propone Federico Valdés, en primer lugar no hablar de impuestos y en segundo lugar casi totalmente quiero decir que es un testimonio de apertura y de diálogo que un hincha cruzado como yo venga consistentemente a un panel que preside el presidente de la U. Así es que yo quiero simplemente decirlo porque no es primera vez que vengo, también nos encontramos en el estadio, siempre en forma caballerosa, últimamente no muy favorable al que habla. Bueno, yo quiero hablar sobre el tema que nos concita hoy día los nuevos vientos de la economía que no puede partir sin una revisión de la situación de Europa. Si uno mira la economía internacional uno diría hay una buena noticia y otra mala. La buena noticia es que el problema económico internacional, el nerviosismo de los mercados de alguna manera se ha reducido y es que Estados Unidos no ha seguido el camino a la recesión sino más bien de una recuperación débil pero está en una fase de recuperación. La mala noticia es que Europa está en recesión. A pesar de todo, a pesar de que se han aplicado políticas económicas serias con paquetes de ajuste dolorosos pero necesarios en algunas economías como España, como Italia, por poner el caso de dos economías que han hecho esfuerzos muy significativos y donde han caído los riesgos países. Pero así todo, se ha ido consolidando lo que hasta algunos meses atrás era una proyección. Se proyectaba que Europa podía caer en recesión. Hoy día Europa está claramente en recesión. La proyección de consenso es que Europa tendría una recesión con una caída en torno a medio punto, 0,4, 0,5 para este año. Ahora, eso no es menor cuando uno considera que estamos hablando del 25% de la economía mundial. 25% del mundo. Estados Unidos, ahora, se ve una situación algo mejor hacia el 2013. Estoy hablando de las proyecciones de consenso de los mercados. También hay una desaceleración, una situación mejor en Estados Unidos, una desaceleración en China. Hoy día las proyecciones hablan de una China que va a crecer en torno a 8,4. El gobierno acaba de bajar. Interesante esto, porque el gobierno chino, que más que hacer una proyección, plantea una meta. La meta de crecimiento en China hace tiempo está en 8%, acaba de ser bajada a 7,5, que es un elemento. Bueno, en Europa del Este hay una caída bastante fuerte del crecimiento, también en América Latina. Y es interesante ver cómo en el mundo en desarrollo, la trayectoria que había sido muy similar entre Estados Unidos y Europa, hoy día se vuelve divergente. Y se vuelve divergente porque Estados Unidos logra de alguna manera afianzar una recuperación débil, pero una recuperación al fin, con una sombra de duda, que yo quiero decir, porque cuando uno plantea que la economía chilena está bien preparada, sí, pero la situación externa es compleja. Estados Unidos a fines de este año, como ustedes saben, tiene en forma automática, se gatillan incrementos de impuestos por fines de rebajas transitorias que habían sido aplicadas durante la administración Bush, más recortes de gastos, que en total son alrededor de 3 puntos del PIB. Son del orden de 500 mil millones de dólares si uno suma los recortes de gastos, más la expiración de las caídas transitorias de impuestos. Por lo tanto, ahí tenemos, hay un ajuste fiscal fuerte que está, se podrían poner de acuerdo los, en fin, los legisladores, el gobierno, y que se logre algo distinto, y que este paquete, por ejemplo, se modere, pero la verdad es que lo que está hoy día en las cartas, si no se ponen de acuerdo, es un ajuste de 3 puntos del PIB a fines de este año. Bueno, entonces, eso es parte del tema, si uno mira en Europa, se da cuenta que prácticamente de los países importantes, de los países más grandes, el único que no está en recesión es Alemania, porque tanto que mire producción industrial, esto es una indicación de producción industrial en que están todos en terreno negativo, aquí tenemos indicadores, cifras hasta enero de este año, tanto Francia como Italia, España y el Reino Unido, todos cayendo. Alemania, ligero crecimiento. Tal vez el elemento más sintomático en Estados Unidos es el tema del mercado laboral, que a pesar de que la tasa de desempleo sigue siendo relativamente alta, en 8,3%, ha caído, tuvo cerca del 10%, ha caído al 8,3%, y las creaciones de empleo han estado sobre los 200.000 mensuales, de hecho la última cifra es 227.000 empleos, esta es la cifra de un mes distinto de la que, no es en 12 meses, sino que en un mes se crean en Estados Unidos 227.000 empleos. Y China en las series de crecimiento trimestral claramente se desacelera, el último crecimiento que es disponible, el cuarto trimestre es 8,9%, pero las cifras y las proyecciones ya indican una caída de medio punto respecto del crecimiento del último trimestre del año pasado para 2012, con un crecimiento algo superior al 8%. Y nosotros sentimos muy de cerca lo que pasa en China, porque cada vez que China se desacelera, cae el precio del cobre y eso nos repercute directamente. O sea, China cobre, China cobre es inmediato, y eso tiene un efecto en nuestro país, tiene un efecto en los ingresos fiscales, y también un efecto en el tipo de cambio. Nosotros, si uno mira una serie un poquito más larga en materia de exportaciones, se da cuenta que en China ha habido una desaceleración en las exportaciones que refleja una desaceleración en la demanda global. Ahora la cifra de enero de China está influida por el año nuevo chino, entonces hay que tomarlo entre enero y febrero, hay que ver más bien un promedio, pero si uno mira el promedio, claramente muestra una desaceleración de la economía china. Ahora, ¿qué ha pasado en Chile en este contexto? Porque yo creo que Chile comienza con el pie derecho el 2012, sin duda alguna. Hemos partido bien y mejor de lo que las proyecciones de los analistas permitían augurar. Las cifras de crecimiento de enero de 2012 fue de 5,5%, las cifras han sido algunas revisadas, de acuerdo, y yo quiero referirme un poco también a la revisión de cuentas nacionales que se conoció esta semana, porque ha traído algunas novedades que son muy importantes. A ver, la economía chilena en estos últimos dos años ha vuelto a crecer, y ha vuelto a crecer a tasas importantes. La revisión de las estadísticas de las cuentas nacionales también afecta el periodo anterior, y aumenta el crecimiento del periodo 2006-2009, pero ese crecimiento con la revisión es de 3,3. El crecimiento que Chile tuvo en el año 2010, y este es un punto importante porque lo que se ha tendido a mostrar es cómo cayó el crecimiento de la economía en el año 2011 respecto de la serie que tenía de 6,3 a 6, se ha hecho menos hincapié en que el crecimiento del año 2010 completo llegó a 6,1%. La cifra anterior era 5,2. O sea, un crecimiento de 0,9 en el año 2010, un aumento del crecimiento económico de 0,9, que lo dejó en 6,1, y una ligera caída en el crecimiento del año 2011, que lo dejó en 6. Ahora, si uno hace el siguiente ejercicio, el primer trimestre de 2010 contempla una caída por el mes de marzo por efecto del terremoto. Si uno saca el terremoto y ve el promedio de crecimiento de los tres trimestres de 2010, de los tres últimos trimestres, ese crecimiento es 7,2. Y si uno mira qué ha pasado en el crecimiento económico desde el segundo trimestre de 2010 hasta el último trimestre de 2011, es decir, el crecimiento económico promedio de este gobierno es de 6,5% hasta fines de 2011. Y el 2011 fue de 6. Por lo tanto, hasta el momento, nosotros vamos más que cumpliendo con la meta que nos trazamos de crecer al 6%. Ahora, eso es, sin duda, no es una indicación de que esto se vaya a poder repetir en los años que vienen, entre otras cosas porque estamos entrando en un año 2012 con un crecimiento que yo creo, con toda franqueza, que crecer a más del 4% en este año va a ser un éxito para Chile en medio del contexto internacional que vivimos. No en cualquier contexto, hemos crecido al 6, al 6 y medio, al 6, pero crecer sobre el 4% cuando tenemos una parte de la economía mundial que representa el 25% que está en recesión es una situación distinta. Y cuando vemos una desaceleración significativa en algunas de las principales economías del mundo. Por eso es que yo planteo aquí el 4% como un rango. El 5% yo quiero recordar porque nosotros no hacemos proyecciones todos los meses, las proyecciones oficiales. La última proyección oficial que entramos fue cuando ingresó el presupuesto a la Nación en septiembre pasado, en esa proyección estaba un crecimiento de 5%. Ahora, indudablemente que desde septiembre pasado, hoy día, la situación es distinta. Y de hecho se ha deteriorado. Ahora pasó tal vez por una etapa peor, algo ha mejorado en términos de los vientos de la economía internacional, pero yo creo que vamos a sostener el crecimiento. Pero insisto que vamos a sostenerlo en circunstancias externas complejas. Y la otra cosa interesante es que Chile vuelve, porque uno siempre tiene que tener una vara de comparación. Uno puede decir, bueno, estamos creciendo el doble de lo que se creció en el periodo anterior. Eso puede ser una vara de comparación para un país en el tiempo. Es una serie cronológica de crecimiento de un país. Pero también uno podría compararse con la vara más razonable. ¿Qué benchmark tengo? Bueno, el crecimiento de la economía mundial. Yo me tengo que comparar con cómo está creciendo el mundo. Y entre el año 98 y 2009, Chile creció menos que el mundo. Esto con cuentas nacionales revisadas, que subieron el crecimiento de Chile en algo en este periodo. La diferencia es que, y creo que esto es algo destacable, por eso lo menciono, es que en el año 2010 y en el año 2011, Chile ha vuelto a crecer significativamente más que el mundo. Y en el año 2012, Chile va a volver a crecer más que el mundo. Es decir, estamos rompiendo un patrón de más de una década en que la economía chilena crecía menos que el mundo. Hay que recordar que en el periodo 85-97, la economía chilena crecía bastante más que el mundo. Pero eso lo perdimos en el periodo 98-2009. Por lo tanto, creo que eso es importante de entender. En este escenario, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo una desaceleración, es natural que sea así, en el consumo de bienes durables y en el consumo en general. Es natural en una expansión donde habíamos llegado a tasas de crecimiento del consumo de bienes durables del orden de 40%, es natural que eso caiga. No podemos sostener ese tipo de tasas de crecimiento. Es saludable, es sano, que hay una moderación en el crecimiento del consumo. Y así se está viendo, y lo vamos a ver también en el año 2012. Y por supuesto que esto en conjunto con una desaceleración de la economía. Porque a pesar de que la economía puede haber partido bien, y hemos dicho partimos con el pie derecho, pero con una desaceleración respecto a lo que vimos el año anterior. En la inversión ha ocurrido una cosa interesante, y es que no solamente observamos un continuo dinamismo en la inversión, pero vemos un rebalanceo que también es saludable. La serie en roja es la inversión en maquinarias y equipos, que llegó a tasas de incremento de 60%, que tiene una mezcla, el año 2010 tiene una mezcla de recuperación respecto de la recesión del 2009 y de efecto terremoto, que es la reposición de maquinarias y equipos que han sido dañados o destruidos por el terremoto. Hoy día lo que vemos es que siguen creciendo, pero crecen menos. Y lo que se acelera es el sector construcción, que viene acá. La inversión en construcción, que aquí está en gris, de tasas muy bajas, el año 2010, hoy día muestra una franca recuperación, y al último trimestre del año pasado, la inversión en construcción crece casi 15%, construcción y otras obras, respecto de esto siempre viéndolo en 12 meses. Por lo tanto, aquí vemos una suerte de rebalanceo dentro de la inversión. Los dos grandes componentes, se modera el crecimiento en maquinarias y equipos, y aumenta el crecimiento en construcción. Y yo estaba ayer, perdón, el día lunes, me tocó estar en una obra de construcción. Y resulta que una obra en el centro, con mucho dinamismo, un edificio de vivienda a 24 pisos. Y yo preguntaba, bueno, ¿y cuál es el principal problema que tienen ustedes acá? Y me decía, la mano de obra. La mano de obra se ha constituido... ¿Y saben qué? Que yo entiendo eso, que es un problema, pero también es un problema que es saludable. Porque es un problema que se da por el dinamismo de la economía, que empieza a absorber mano de obra y que genera efecto en el empleo, y en los salarios. Y creo que ese es un fenómeno positivo. Ahora, hay otra cosa que muestran también las cifras, porque esto es un indicador que nosotros nos fijamos mucho en él, que es el aumento de la tasa de inversión. Nosotros recibimos la tasa de inversión, digamos, de nuevo, con cuentas nacionales corregidas, en 21% del PIB. El último trimestre del 2011 estamos en 24% del PIB. Es decir, la inversión se ha recuperado, ha crecido, no solamente ha crecido, sino que se ha recuperado como proporción del producto en tres puntos durante, en los últimos dos años. Y eso también es una buena noticia. Ahora, claro que nosotros tenemos metas más ambiciosas. Nos hemos planteado que siga creciendo la inversión, y esto es a precios corrientes, hay una discusión, hay precios corrientes, precios constantes, pero la verdad es que nosotros la que medimos más claramente y nos hemos basado en ella es la de precios corrientes, y vamos a seguir así porque ya precios constantes, nosotros podríamos tomar la precios constante, que está sobre el 30% del PIB, y decir que estamos listos. Pero no lo vamos a hacer. A precios corrientes estamos en 24. Lo otro interesante también que uno ve es que las exportaciones, a pesar del deterioro del escenario externo, se han no solo recuperado, sino que están creciendo, y si uno observa, 4,6 es el crecimiento promedio del año 2011, pero el último trimestre es casi 5. Así es que no es que esto venga en una caída, sino que hay una recuperación en el cuarto trimestre respecto del tercer trimestre, que es interesante. Con particular dinamismo en exportaciones, por ejemplo, agropecuarias, cosa que es también de interés. En empleo, yo pongo acá, hemos cumplido. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer un recuerdo, nosotros planteamos este número de 200.000 empleos por año, es un número que se planteó durante nuestra campaña, y dijimos, bueno, vamos a crear 200.000, el promedio de creación de empleo en el periodo 2006-2009 fue 105.600. Y lo que llevamos en promedio, estos son promedios anuales contra promedio anual, que es promedio de los trimestres, llevamos más de 400.000 empleos creados en promedio en el periodo 2010-2011. Y por lo tanto, hemos duplicado la tasa a la cual nos comprometimos. Ahora, esto tampoco significa que vamos a seguir a las tasas de creación de empleo de 400.000, hemos tenido una desaceleración, y vamos a desacelerarnos, pero vamos a seguir creando empleo en medio de una coyuntura externa complicada. Y es así como la tasa de desempleo cae sostenidamente, la última medición, el trimestre móvil que termina en enero de 2012, arroja una tasa de desempleo de 6,6%. Y si lo vemos en tasa anual, el 2011 termina con 7,1% de desempleo. Para encontrar una tasa más baja, no tenemos que ir al año 98, en que fue 6,4%. Por lo tanto, también vemos acá un progreso importante, significativo en materia de empleo. Y claro, como no todo puede andar de acuerdo a lo que uno podría esperar o querer, siempre hay algún factor en un escenario en que tenemos crecimiento fuerte del empleo, crecimiento de los salarios, una demanda que se desacelera, pero que todavía es robusta, y presiones de precios externos. Y voy a referirme a esto en un momento, hemos tenido una, en febrero tuvimos una sorpresa negativa en inflación que, claro, se sobrepuso a la sorpresa positiva que habíamos tenido en enero. En enero la inflación fue 0,1%, en febrero fue 0,4%. En enero sorprendió bien, nos sorprendió por debajo, y en febrero nos sorprendió por arriba. Ahora, tenemos una inflación acumulada de 2012, 0,5%, una inflación de 12 meses de 4,4%, pero esto, yo estoy convencido que esto va a ir progresando. Nos vamos a acercar a la meta del Banco Central. Ahora, ¿qué es lo que...? ¿Por qué? Porque uno ve que hay algunas presiones de precios que son, de alguna manera, circunstanciales o transitorias. Y si uno, por ejemplo, tomara el IPC y le sacara frutas y verduras frescas, carne vacuna y servicios de transporte interurbano, que son elementos puntuales, fuertes en el mes de febrero, y que tienen algunos de ellos factores estacionales importantes, la inflación sin eso, la IPC, es de 3,4% y no de 4,4%. O sea, hay un punto menos si uno extrae esos productos que tienen un desempeño especial y, de alguna manera, estacional en el mes de febrero. Yo también quiero decir que... ¿Cómo uno contribuye desde el gobierno a este proceso de contención de la inflación? Bueno, a través de, en primer lugar, de una política fiscal con un crecimiento moderado del gasto, evitando así presiones en la inflación. El año pasado, en una economía que creció al 6%, el gasto público creció 3,2%. Es una manera de contribuir a reducir presiones inflacionarias en la economía. Y esto tuvo que ver con muchos elementos, pero entre ellos, el año 2011, nosotros en marzo anunciamos un ajuste en el gasto de 750 millones de dólares, que contribuyó a contener las presiones y también las expectativas de inflación que en marzo del año pasado iban en aumento. Pero también, yo voy a hablar de esto porque la verdad es que soy de los pocos que habla de él, que es el CIPCO, bueno, hay muchos que hablan, pero algunos no han querido ver las contribuciones que ha hecho el CIPCO, que es el Sistema de Suavizamiento de Precios de Costos Combustibles que tenemos, y que se activó hace 3 semanas atrás, por cuarta semana estamos ahora con operación del CIPCO, que va a seguir operando en la semana que comienza el jueves próximo. Ustedes saben, las fijaciones de precios parten los días jueves en precios de combustible, y que en el caso de las gasolinas, tuvimos aquí un periodo en que intervino el CIPCO, otro periodo en que también ha intervenido y que evita cuál habría sido la trayectoria de precios, la que está en rojo, en la trayectoria de precios de gasolina sin el CIPCO. Hoy día tenemos aproximadamente 15 pesos menos de costo en gasolinas por efecto del CIPCO, que es un mecanismo, hay que recordar, de suavizamiento de precios, no de subsidio permanente de gasolina, y así ha ocurrido siempre. Pero quiero apuntar otra cosa también, que para la misma protección de precios, el total, en primer lugar, ¿cuál es el costo fiscal de la protección que ha otorgado CIPCO? El costo fiscal, hasta el momento, hasta la semana pasada, era de 90, poco más de 90 millones de dólares. Ahora, para la misma protección, y eso se divide en gasolina 66, diésel 25. Ahora, para la misma protección, el CIPCO, que es el Fondo de Estabilización de Precios Combustibles, que rigió hasta junio del año 2010, hubiera costado 109,5 millones de dólares. Es decir, desde el punto de vista de recursos fiscales, para la misma protección, nos cuesta 19 millones de dólares menos. Ahora, ¿y por qué ocurre esto? Porque, ¿cómo es que esto es mágico? No, no es mágico, esto estaba en el diseño del CIPCO, porque hoy día el CIPCO no protege a los grandes consumidores, en particular a los grandes consumidores de diésel, y eso genera un ahorro significativo de recursos. O sea, este mecanismo lo que hace es suavizar precios para los pequeños consumidores, pero no para grandes empresas que, por lo demás, toman su protección de precios, protección respecto de la volatilidad en los mercados internacionales. Al hacer eso, nosotros hemos contribuido a ahorrar recursos por esta vía. Ahora, otra cosa adicional que me parece importante destacar, es que los salarios están aumentando por sobre la inflación. O sea, no solamente tenemos un tema de una inflación que ciertamente nos mantiene en guardia, pero también vemos que los salarios están aumentando por sobre la inflación, como uno esperaría en una economía que se expande, donde la tasa de desempleo está hoy día en torno al 6,6%. A ver, yo quiero terminar con una reflexión. Una reflexión porque me parece que de repente en la discusión doméstica perdemos el norte. ¿Y por qué digo que perdemos el norte? Porque creo que uno naturalmente no puede ser complaciente con lo que tiene. Pero tampoco creo que también es un error ser complaciente, pero también es un error ver solo lo negativo o los desafíos que nos quedan o la parte vacía del vaso. No miramos suficientemente, creo yo, la parte llena. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Mirar lo que hemos logrado y también los desafíos que tenemos, lo que queremos lograr. Y lo digo esto porque muchas veces yo me pregunto una cosa que me... de las mayores preocupaciones que uno tiene. Ustedes me preguntarán cuál es el principal problema que veo hoy día en la economía chilena. Bueno, hay un problema externo que ya lo hemos analizado, pero yo creo que el problema interno es que muchas veces tenemos una impaciencia demasiado grande respecto de conseguir los beneficios ahora. No hay... se ha perdido en algunos sectores, se ha perdido la paciencia. Y es como si, bueno, Chile le va bien, entonces ¿dónde está mi parte? Bueno, pero resulta que este predicamento es natural que los distintos grupos sociales puedan expresar su demanda, pero dentro de un cauce pacífico donde se privilegie el diálogo. Nosotros hemos dicho en el gobierno que hay ciertas condiciones mínimas para que se dé este diálogo y la condición mínima es la no violencia, el no bloqueo de camino. Nos parece que es absolutamente central que dialoguemos, pero en paz y permitiendo el libre derecho de desplazamiento de los ciudadanos. Y eso es un principio que el gobierno ha sentado claramente. Hay un segundo punto que lo he dicho y lo voy a reiterar porque creo que es importante también, y es que no vamos a entregar beneficios a grupos violentistas. No creemos que haya que privilegiar o premiar a grupos que expresan sus demandas en forma violenta. El gobierno tiene un programa y tiene proyectos muy potentes donde estamos haciendo muchísimo por las zonas extremas, por las regiones. Y vamos a seguir trabajando en esto, pero yo quiero hacer este punto porque me parece que cuando un país, a veces muchos de ustedes tal vez ven lo que se dice de nosotros fuera, la forma como nos miran del exterior, a los que les toca salir de Chile, realmente genera mucho respeto lo que hemos logrado acá. Pero no nos vaya a pasar lo que ha ocurrido en algunos países que han caído en la trampa del ingreso medio. Y es que en este camino hacia el desarrollo, de repente, perdemos el norte, comenzamos con una responsabilidad, se pierde la responsabilidad en las demandas sociales y los países así dejan de lograr lo que habrían podido lograr en un escenario de más responsabilidad y en que caminemos todos juntos hacia el desarrollo. Muchas gracias. Aplausos